Muy buenos días a todas y a todos. Cada mes, ante la Nación, hacemos un reporte que nos permite ver los avances en la pacificación de México. Lo hacemos porque es uno de los grandes compromisos que se hizo por parte del Gobierno de México, ante todos los mexicanos, para ofrecer este compromiso de la Cuarta Transformación. Y esta transformación significa ver el cambio de una cultura de violencia por una cultura de paz. Entonces, reconocer el trabajo de mis compañeros de Gabinete de Seguridad Nacional y darle la palabra enseguida al comandante de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio, al almirante secretario Rafael Ojeda Durán y también al general secretario de la Defensa. Y enseguida también tomaríamos el uso de la palabra. Adelante, general Rodríguez Bucio. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Por parte de la Guardia Nacional tenemos los siguientes aspectos relevantes en el presente mes. Continuamos con la fuerza operativa de casi 100 mil elementos, desplegados ya en 238 coordinaciones regionales, ya que en este mes se activaron las coordinaciones regionales que tenemos aquí. Coajimalpa, San Cristóbal de las Casas, Huejutla de Reyes, Tehuantepec, El Marqués, Ciudad Valle, Zongolica y Jerez. De esa fuerza, desplegados 92 mil elementos y casi 8 mil en actividades de apoyo. Adelante. En cuanto a los coordinadores estatales y los efectivos en cada estado, en este mes solamente tuvimos el cambio en el estado de Guanajuato, donde entró el comisario general Oscar Reyes Ávila y en Jalisco el comisario Armando Toscano Yañez. En cuanto a formación inicial, que es para el personal de nuevo ingreso, tenemos el segundo escalón de este curso de formación inicial, que fue del 12 de abril al 27 de agosto, culminó ya precisamente el 27 de agosto con un total de 5 mil 651 elementos. Actualmente tenemos en este tipo de capacitación a 4 mil 60 elementos, distribuidos en 4 o 5 escalones. El tercer escalón está ya en su fase final, en 8 centros de adiestramiento de la Guardia Nacional, 1 mil 944 elementos. El cuarto, quinto, sexto y séptimo escalón están en sus fases iniciales en 10 centros de adiestramiento de Sedena con los efectivos que están señalados en cada uno de los escalones y las fechas en que van a concluir. Iniciaron y concluyen cada uno de los cuarto, quinto, sexto y séptimo escalones. Adelante. Esta misma formación, perdón, el curso de formación inicial para personal de veteranos, que se imparte de ocho semanas, recordando que el curso de formación inicial, aunque sea personal veterano, es necesario para que se le otorgue el certificado único policial a todo el personal de la Guardia Nacional que venía procedente de SEMAR o de la Secretaría de la Defensa. Entonces, actualmente tenemos un total de 2 mil 644 elementos en ocho centros de adiestramiento regionales de la Guardia Nacional. Adelante. Una vez que el personal concluye su curso de formación inicial y a efecto de que continúe preparándose, tenemos la capacitación especializada. En esta ocasión tenemos, o actualmente tenemos casi 17 mil elementos en este tipo de cursos, porque en realidad son cursos que van a veces de dos días hasta cuatro meses. Para esto hay algunos cursos que son de manera presencial y otros en línea. Actualmente tenemos 58 cursos en capacitación presencial, destacando pues el uso de la fuerza en la Guardia Nacional, la nueva ética pública en la Guardia Nacional, inducción al comercio exterior, teoría del delito y la litigación oral, entre otros. Y la capacitación en línea son, en realidad, los mismos cursos. Y aquí solamente destacamos las instancias que nos apoyan para proporcionar este tipo de cursos, como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma Comisión, pero de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Adelante. En lo que se refiere a construcción de cuarteles, la meta de 248 cuarteles en los tres primeros años, se tienen 190 cuarteles ya construidos, 58 en construcción, y en el presente año, perdón, en el presente mes, el señor presidente inauguró el cuartel de San Cristóbal de las Casas y de estos, de todos los construidos, el señor presidente ha inaugurado 35 instalaciones. Adelante. En cuanto a la participación de la Guardia Nacional en la Estrategia para Garantizar el Abastecimiento de Gas LP en el Valle de México, en este mes concluyó este servicio, solamente en este mes lo tuvimos del 21 al 27 de agosto y ya solamente con 1.200 integrantes de la Guardia Nacional, dándole seguridad a 39 plantas de distribución y 290 rutas de distribución de este gas LP. La Guardia Nacional continúa participando en apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la distribución de fertilizantes a los estados de los puertos de Lázaro, Cárdenas y Coatzacoalcos, Veracruz, a los estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Campeche. En este mes se apoyó para el traslado de 12.225 toneladas en 378 viajes y en el presente año se llevan ya casi 40 mil toneladas en un total de 1.096 viajes. Adelante. Y para finalizar solamente quiero mencionar la participación de la Guardia Nacional en el pasado desfile militar del 16 de septiembre con los efectivos que están señalados. Es decir, 2.342 integrantes de la Guardia Nacional tuvieron la oportunidad de desfilar 113 vehículos, de ellos 22 motocicletas, aeronaves en vuelo, 3 Black Hawk y en cama baja 3 helicópteros, 2 de tipo Colibri y un Eurocopter y 85 binomios canófilos. ¿Será cuánto, señor presidente? Me permite ceder la palabra a mi hermeneante Ojeda. Con su permiso, señor presidente. Seguimos con el informe mensual de seguridad. Este es el número de elementos de las tres fuerzas que se encuentran desplegados, 318 mil 289, de los cuales el 10% es el apoyo logístico que se le da a todas las operaciones. La que sigue, por favor. De estas siete servicios o operaciones, es el número de personal que se encuentra en cada una de ellos. Lo vamos a ir viendo uno por uno. La que sigue, por favor. Con respecto a las operaciones en el Golfo y Pacífico, de operaciones de infantería de marina, donde hay desplegados 7 mil 121 elementos. Aquí lo pueden ver en las diferentes operaciones. Ha ido en aumento el número de elementos en cada una de las operaciones. Y lo que se está realizando es, desde luego, combatir el tráfico de armas, personas y mercancías, contribuir a las vigilancias de áreas naturales protegidas y, desde luego, ejercer la presencia en las diferentes regiones del país. La que sigue, por favor. En el Estado de Derecho en la Mar, operaciones navales para la aplicación de la ley también. Hay 4 mil 760 elementos. Estamos en las operaciones que son la zona de Campeche, Operación Camarón, que es el apoyo a Conapesca en Sonora y Sinaloa, en el Alto Golfo de California, en Yucatán también para la cuestión de la pesca y en Huachinango también es una operación para apoyo a Conapesca en Tamaulipas y la inflexible que le llevamos nosotros es que en todo el territorio nacional. Estas son las interdicciones marítimas que hemos tenido, 820 operaciones sobre Guardia Costera y lo que hacemos es, desde luego, dar seguridad a instalaciones estratégicas de Pemex contra el mercado ilícito de combustible y operaciones permanentes de inspección y vigilancia y remoción de redes, fantasmas y desincentivar la pesca ilegal. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos, tenemos 1.473 elementos en las unidades de operaciones portuarias en los diferentes puertos del Pacífico y del Golfo, desde luego, y como se puede ver, también se han ido incrementando el número de elementos en cada uno de los puertos y lo que se ha hecho es que se han recorrido más de 115.000 kilómetros y 2.120 millas náuticas durante patrullajes a recintos portuarios. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, se cuentan con 33 operaciones de búsqueda y rescate, tanto en el Golfo como en el Pacífico, así como un centro de coordinación nacional y cuatro centros y 28 subcentros de coordinadores regionales de búsqueda y rescate y también se cuenta con un apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de seguridad en el corredor interoceánico del Istmo y de Tehuantepec, ya se está operando en ese corredor. Tenemos ahorita 918 elementos desplegados. Vamos a llegar a tener un poco más de 2 mil elementos en toda esta área. Ahorita nada más se están operando en estas estaciones donde se está dando seguridad para la construcción de la vía férrea y de las ciertas estaciones que van a estar ahí para desarrollos comerciales. Y se brinda seguridad a tres instalaciones estratégicas, dos refinerías, cinco estaciones de bombeo y seis instalaciones diversas. Y lo que se hacen reuniones permanentes de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en Atención de Emergencia Sanitaria COVID, hay desplegados 40 mil 548 elementos de las tres fuerzas y las actividades que se han realizado, 2 mil 201 pacientes atendidos en instalaciones militares y navales, 327 toneladas de insumos médicos transportados vía aérea y terrestre, 88 pacientes trasladados entre instalaciones hospitalarias. La que sigue, por favor. Siguiendo con el Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en cuanto al COVID, aquí se refiere únicamente a lo que es la vacunación, se tienen desplegados 18 mil 827 elementos y lo que se ha hecho es 3 millones 475 mil 600 vacunas transportadas vía aérea, vía terrestre, 10 millones 854 mil 690 en nueve aeronaves y 38 operaciones aéreas, 33 horas de vuelo y 101 rutas terrestres y aquí están las vacunas que se han distribuido. Le cedo la palabra al general. Con permiso, señor presidente. Bien, sobre las siguientes misiones que se cumplen en el ámbito de la seguridad en el territorio nacional, las vamos a explicar. Adelante, son estas nueve misiones, además de las que ya desde, no, déjense, sí, por favor. A las demás de las que ya informó el almirante secretario, tenemos 140 mil 993 hombres empeñados en estas misiones de seguridad. Empezamos con las operaciones para la construcción de la paz, que son 77 mil 620. En seguridad, instalaciones estratégicas, 8 mil 229 hombres. Operaciones para el combate en el mercado ilícito de combustibles, 3 mil 369. En el plan de migración y desarrollo de la frontera sur, 28 mil 395 elementos. En atención a desastres, 16 mil 99. Entrega de enseres en Tabasco y Chiapas, 1 mil 364. Erradicación intensiva de plantillos, 3 mil 887. En estrategia al fortalecimiento de aduanas 942 y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional 1 mil 88. Esto es todo el efectivo que se empleó durante el presente mes para cumplir estas nueve misiones, además de la presencia en 56 instalaciones aeroportuarias del país. Adelante, vamos a ver cada una de las misiones de seguridad. En operaciones para la construcción a la paz, ya se mencionó, más de 77 mil hombres empleados en esta actividad. Se materializa esta misión a través de la presencia en mesas de seguridad a nivel nacional, donde, como citó el señor presidente iniciando la conferencia, todos los días está el Gabinete de Seguridad analizando la situación en ese ámbito nacional. También hay mesas de seguridad estatales y regionales. a partir del 14 de agosto se inició un reforzamiento a los municipios en los cuales se había identificado un mayor índice de homicidios, 50 de ellos, en 50 de ellos se estableció un refuerzo importante ya fuera de Guardia Nacional, de Ejército o de Armada. También se continuó con las estrategias de protección ciudadana, se realizaron o se continúan las operaciones en Operación Noreste y Zona Metropolitana de Guadalajara. En los mandos especiales Badiraguato y La Laguna donde se tienen efectivos trabajando de manera permanente y variando nada más de acuerdo a la incidencia o a la época del año en cuanto a Badiraguato sobre el crecimiento de los plantíos ya sea de marihuana o de amapola. Operaciones de intercepción terrestre donde hay 59 puestos militares de seguridad para evitar el tráfico ilícito de nervantes o armas. También operaciones de intercepción aérea donde hubo nueve detecciones en este mes de aeronaves sospechosas o ilícitas y también la intercepción marina se desarrolló también en este mes. fueron kilómetros patrullados en el mes 9 millones 166 mil 436 kilómetros que se estuvieron realizando actividad de patrullamiento. En cuanto a seguridad de instalaciones estratégicas 380 instalaciones que se les continuó dando la seguridad solamente en el 26 de agosto se retiraron 39 servicios a lo que eran las instalaciones de gas LP en el Valle de México que fueron 1200 elementos de la Guardia Nacional que se emplearon para esta situación. El resto continúa siendo Pemex el primer lugar que tenemos en cuanto a instalaciones con 136 Comisión Federal con 68 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 59 y el SAT con 48. Adelante por favor en las operaciones para el combate ilícito de combustibles 3.369 hombres se continúa dando la seguridad en 6 ductos prioritarios son 1148 kilómetros de estos 6 ductos 3 los tiene asignados directamente el ejército uno es responsabilidad compartida entre SEMAR y el ejército y dos es compartida Guardia Nacional y ejército se sigue se sigue aplicando el plan de transporte de apoyo a Pemex en este mes se materializaron 12 rutas de abastecimiento con 99.8 millones de litros de combustible en los resultados en este combate se aseguraron 267 mil 507 litros de combustible se identificaron 680 tomas clandestinas en la actualidad la toma clandestina que es ubicada el mismo día queda inhabilitada ya se tiene una coordinación con Pemex de tal manera que hay cuadrillas de trabajadores para hacer esta actividad a lo largo de los 6 ductos que se están vigilando hubo 79 vehículos asegurados 5 detenidos y 5 predios las entidades con mayor incidencia Estado de México Guanajuato Hidalgo Michoacán Puebla Baja California y Tamaulipas son los de este mes adelante el plan de migración más de 28 mil hombres se fueron rescatados 63 mil 614 migrantes se les proporcionaron a los migrantes que tenemos en Ciudad Juárez y Tijuana que ahí hay dos cocinas comunitarias se repartieron más de 114 mil raciones los efectivos que están participando tanto en la frontera sur como en la frontera norte están aquí ustedes pueden observar por fuerza armada el ejército 13 mil 613 armada 904 guardia nacional 13 mil 828 para hacer el total que ya citamos 28 mil 395 hombres en esta actividad adelante en cuanto al plan de n3 plan marina y plan de guardia nacional en cuanto a atención a desastres en el mes se han atendido 66 eventos de ellos 19 lluvias 10 inundaciones 4 explosiones un deslave 11 incendios 14 accidentes 4 derrumbes y 3 derrames empleando 16 mil 99 hombres adelante en cuanto a este mismo planes centrados en lo que hemos estado haciendo de la entrega de enseres domésticos en tabasco y en chiapas por las inundaciones el 21 de julio se terminó en lo que fue chiapas al 100% la entrega de estos paquetes en tabasco como se había establecido se concluyó en septiembre el 12 de septiembre concluimos pero quedó pendiente debido a que las empresas no tuvieron la suficiencia en cuanto a refrigeradores y estufas están pendientes de que se entreguen tenemos 36 mil 567 enseres domésticos por entregar entre estufas y refrigeradores como mencioné y estos serán a partir de este mes y hasta diciembre y conforme nos vayan entregando las empresas haremos la distribución a los damnificados cada uno de ellos tiene un vale que le fue entregado para que por nosotros para que se canjee en el momento en que llevemos los artículos que quedaron pendientes adelante por favor a los resultados del estado mexicano en el combate a narcotráfico los resultados de lo que de la actividad que realizaron el mes ejército mexicano fuerza aérea mexicana semar y guardia nacional en hectáreas de marihuana erradicada son 18 hectáreas en amapola 72 hectáreas adelante en cuanto a aseguramientos en kilogramos de marihuana en lo que llevamos en el mes 1143 kilogramos de marihuana cocaína 278 kilogramos en heroína 4 kilogramos de 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 este enervante adelante por favor en cuanto a aseguramientos regresamos se pasó en cuanto a aseguramientos en este mes se logró el aseguramiento de un laboratorio clandestino para fabricar drogas se ha asegurado en 2 mil 283 kilogramos de metanfetaminas y 49 kilogramos de fentanilo adelante adelante por favor en dólares americanos 144 mil 537 dólares en pesos 2 millones 349 mil 495 y en armas de fuego 453 armas de estas armas 5 fusiles barret calibre 50 adelante por favor vehículos fueron asegurados en este periodo 802 vehículos 6 embarcaciones y 2 aeronaves por favor adelante en cuanto en cuanto a la estrategia de fortalecimiento de aduanas se continúan con las 21 aduanas de la frontera norte y sur bajo responsabilidad de la secretaría de la defensa y 17 aduanas marítimas bajo responsabilidad de la secretaría de marina se tiene un total de 942 elementos desplegados en esta actividad de ellos 204 son de Sedena 628 son de la guardia nacional y 110 de la secretaría de marina adelante por favor dentro de esta actividad de este fortalecimiento de aduanas se han realizado aseguramientos aquí los vamos a ver armas de fuego 12 en el mes 957 cartuchos y 43 cargadores adelante dólares americanos asegurados en las aduanas 497 mil 73 dólares 29 detenidos y 16 vehículos asegurados adelante también dentro de esta actividad de las aduanas en este mes se aseguró un autotanque con 32 mil 70 litros de combustible adelante y finalmente se desarrolló la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional con mil 88 elementos en el mes realizando o empleando 218 aeronaves en 1914 operaciones aéreas y cubriendo 4 mil 131 horas de vuelo cedo la palabra a la secretaria de seguridad con su permiso señor presidente solamente aclarar que todo el trabajo que hacen los diferentes las diferentes fuerzas de seguridad esto es resultado precisamente de ese trabajo bajo las cifras que se presentan a continuación la incidencia delictiva del fuero federal en los primeros ocho meses de 2021 se logró una reducción de 23.5% de los delitos del fuero federal respecto al mismo periodo de 2019 se mantiene la tendencia a la baja en esta administración por precisamente el trabajo de las fuerzas de seguridad del gobierno de méxico en coordinación siempre en coordinación para los delitos federales con la fiscalía general de la república aquí están a la baja delitos fiscales delitos de delincuencia organizada delitos financieros los delitos relacionados con arma de fuego y explosivos los delitos patrimoniales a la baja y también los delitos contra la salud en este caso estos estuvieron a la baja pero en la siguiente lámina en el caso de delitos cometidos por servidores públicos hay un incremento de 9.2 y en delitos federales y delitos electorales a raíz de la jornada electoral y del rescate de migrantes de manos de la delincuencia organizada y de los polleros ha aumentado este delito de tráfico de personas y bueno como ustedes saben el pasado proceso electoral también dio a la alza estos delitos gracias en el caso de homicidios dolosos delito del fuero común de enero agosto disminuyó 3.9 en este año en lo que va de esos ocho meses respecto al mismo periodo del año anterior siendo este mes agosto el más bajo en lo que va de la presente administración adelante aquí está el acumulado de enero agosto en donde seis estados concentraron el 50% de las víctimas de homicidio doloso ellos son guanajuato baja california michoacán estado de méxico chihuahua y jalisco son los estados en estos seis estados se concentra el 50% de los homicidios dolosos de todo el país adelante para ello por instrucción del señor presidente se amplió de 15 a 50 los municipios prioritarios y también se hicieron en estos 50 municipios acciones focalizadas mediante las mesas de la construcción de paz se hizo un refuerzo de la presencia territorial de las fuerzas armadas y de seguridad como lo refirió el general secretario y pues se aumentó la inteligencia operativa y diferentes acciones que se realizan en esta zona en conjunto con los gobiernos de los estados y principalmente las autoridades municipales en las mesas de coordinación de paz adelante en relación con este primer mes vamos a ir viendo cuántos son los resultados en agosto los 50 municipios prioritarios concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos del país está en esos 50 municipios ya no el 50 por ciento sino el 42 por ciento de los homicidios dolosos aquí se observa que en este periodo en este primer mes del refuerzo solamente disminuyó punto tres por ciento en donde en 24 estados en 24 municipios se registró una disminución de 27 por ciento en promedio en un municipio no registró ninguna variación y los 25 municipios registraron un aumento del 32 por ciento total de municipios en agosto en agosto en 2021 mil 199 homicidios dolosos y en relación al 2020 eran mil 203 por eso esa es la disminución siempre damos las cifras con transparencia y nosotros estamos viendo cuál es el aumento con respecto al mes del año anterior adelante en relación con los delitos del foro común también el robo total en esta administración ha disminuido 23 punto cinco por ciento si se toman como referencial los ocho meses de dos mil diecinueve contra el dos mil veintiuno y de enero a agosto de dos mil veintiuno se registró una disminución de uno punto uno en este delito respecto al mismo periodo del dos mil hablo de todos los robos en total del tipo de robos de todas las variantes adelante en relación con el robo de vehículo en los primeros ocho meses de dos mil veintiuno el robo de vehículos se redujo nueve por ciento en comparación con el mismo periodo dos mil veinte y de treinta y uno punto siete con respecto a dos mil diecinueve esto es que la coordinación entre los diferentes órganos de gobierno ha permitido mantener la tendencia a la baja en cuanto a los delitos del fuero común solamente decir robo a transportista va a la baja en estos primeros ocho meses robo a ganado robo a negocio robo de vehículo automotor robo a casa habitación también a la baja en el caso del robo a transporte público colectivo que va a la alza y también el robo a transeúnte el robo a transporte el robo a transporte público individual la extorsión y va a la alza al igual que la violación en los delitos del fuero común adelante en relación al feminicidio este delito aumentó ocho por ciento respecto a enero agosto de dos mil veintiuno en comparación con el mismo periodo del año anterior este delito como lo hemos venido repitiendo este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de dos mil diecinueve antes todos eran homicidios dolosos o culposos de mujeres a partir de dos mil diecinueve empieza este ya como parte de la atención especial a los delitos de feminicidios empieza a hacer esto las diferentes fiscalías estatales adelante en cuanto al delito de secuestro los primeros ocho meses del dos mil veintiuno el secuestro disminuyó veintitrés punto seis por ciento respecto al mismo periodo del dos mil veinte y tuvo una baja del cincuenta y siete punto tres en agosto de este año en comparación con enero de dos mil diecinueve cuando se registró un máximo histórico de ciento ochenta y cinco víctimas esto también es parte del trabajo de las unidades antisecuestros de los estados y sobre todo de la buena coordinación que tenemos con CONACE en la propia secretaría adelante en los delitos del foro común violencia familiar disminuyó once por ciento este mes en comparación con el máximo histórico de este delito registrado el año pasado sin embargo como se ve en la gráfica la violencia familiar ha seguido al alza adelante en cuanto al robo de hidrocarburos no está señalado aquí pero se lleva una baja en lo que va de la administración de noventa y cuatro por ciento de este delito es un delito al cual este gabinete desde el inicio de la administración le ha prestado especial interés con la operatividad y la inteligencia para bajar este delito con las acciones que ha realizado las fuerzas armadas y los equipos de seguridad se tiene un ahorro estimado del primero de diciembre de dos mil dieciocho al treinta y uno de agosto pasado de ciento sesenta y cinco mil millones de pesos y en lo que equivale a un ahorro diario de ciento sesenta y cuatro millones de pesos diarios de ahorro por el robo de hidrocarburos decir que se robaban alrededor de ochenta mil millones de litros en promedio y ahora es cuatro punto uno el promedio de agosto por lo menos de la desviación de miles de barriles al día por el mercado ilícito de combustible adelante en la prevención de toma de casetas de enero al nueve de septiembre de dos mil veintiuno se evitó la pérdida de nueve mil trescientos veintinueve millones de pesos y de dos mil veinte al dos mil veintiuno de dieciocho mil novecientos veintiséis millones de pesos adelante en esta gráfica finalmente decir que en lo que va de la administración se han bloqueado cuarenta y un mil seiscientos setenta y cuatro cuentas vinculadas a operaciones ilícitas del crimen organizado y del crimen de cuello blanco para que da un monto de trece mil doscientos sesenta y tres millones de pesos en esta administración adelante pues solamente decir finalmente que el trabajo persistente y coordinado entre el gobierno de México los gobiernos estatales y municipales da resultados que nos permiten avanzar en el camino hacia la paz gracias